¡Toma! ¡Hola! ¡Aui! ¡Se claxó! ¡Me adoro el video del video! Hoy estamos en una gómoda en Vinicius ¿Por qué? ¿Dónde estamos? ¿España? ¿Verdad? ¡España! ¿Sí? ¿Dónde? ¡Almería! ¡El Sur! ¡Ay! ¡Tolz, hola! ¡Dios, qué chulo! A la izquierda tenemos el puente de Rialto Primero puente construido en el Canal Grande 1588 ¡Dios, qué chulo! ¡Me encanta que sea así! Tenemos un jardín Además, yo me he comprado una góndola ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Soooooo! 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 ¡Se me está olvidando! Este es nuestro antepenúltimo día en Italia ¿Vais a observar? Este es nuestro antepenúltimo día en Italia ¿Vais a observar? Este es nuestro antepenúltimo día en Italia ¿Vais a observar? Este es el correo ¿Falacidez? El correo El correo Ese ¡Ay! Se ve la puntuz Jocelyn ¡Dios, qué guapo! Pachanos por aquí Parece una niña poseída dando vueltas Dino algo en italiano ¿Vas a preguntarle cómo se dice la moñita todavía? Se le enseña italiano ¿Cómo es el sitio donde vamos a ir? Este es el trigo Yo soy otra vez poseída dando vueltas El libro hay sitios para... Por la noche Por la noche Tiene una discoteca pequeña ¿Solo uno? Sí Cuenta, 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 cuatro, nueve, cuatro, nueve, cuatro, siete, nueve, 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 nueve ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! ¡Qué chingada! Mira, ahora la marea está baja La marea normalmente está en la marca verde Cada día 6 horas suben, 6 horas está baja Cuando sube mucho hay un llano puede tener un metro más de la marca verde ¡Madre mía! Un poquillo agüillo, ¿no? Para mojarse los pies Aquí tenemos al nuevo ganador de Operación 2 Dile que diga hola Dile que diga hola Canta y no llame Canta y no llame ¡Talegra que lindo! ¡Talegra que lindo! ¿Hay alguien? No, tenía cara de... No, tenía cara de... Alevalis Ahora va a decir, el cleptomo Yo no me empañen Si llevo un poco de café y de pina Porque ahora tenemos otro barrio Si no es del musulí de panquines Que va Que va Estas son maravillas Llevamos desde que salió del barco Hasta allá iba así marea Que notaba el suelo Y de repente notaba como si se moviera María ocupamos un barquito Viste me dejas Eso Como artista en el bar Uy, te has salido Uy, te has salido Esta noche pare ¿Sabes? Pero ahora no han dicho que no hay sitio Entonces En Sokota En Lido Y yo el perdizlay no me gusta The shine brown Mira que macho me lleva No hay No hay No hay Ya, ahora sí voy Que fresa Y cuando se me va Por favor He pasado un gondolés Mira un gondolés ¡Gracias!